Lo que pasa es que además es una situación muy rara, o sea, tuve que pensar, es como ni en nuestras peores pesadillas habríamos pensado que íbamos a estar con un virus que iba a estar en el aire y que no íbamos a salir, si iban a empezar a morir personas, tu familia, tu gente, había que cuidarlo y que me pasó hoy día que veía en la calle y todos nosotros muy obedientes, todo el mundo con mascarilla y como sí, entonces uno llega y te toman la temperatura y te echan alcohol gel y uno no se siente ni siquiera violentado, es lo que hay que hacer, como un rebaño muy obediente que está muy bien, pero también es raro, es muy raro esta sensación de que el mundo está así. Ahí estamos viendo, estamos viendo un poquito los castros y Paola. Esos son los castros de Paola cuando tomaba sol, cuando tomaba sol. Bueno, pero lo importante es que ya lo estás pasando y hablando de dramático, ¿estás grabando ya? ¿Están empezando? No me des detalles. Empezamos, no estamos grabando todavía, pero sí estamos en la preproducción, o sea, las lecturas, los looks y este es un adelanto. Ahí está. ¿Y la lectura todo Zoom todavía? No, estamos haciendo lecturas, pero todo es muy, como te digo, muy raro porque se encuentra con gente que no ve hace 8 o 9 meses y es como, hola, no sé, es como muy raro, no los podía abrazar, todos con mascarilla, de repente uno desconoce y con todos los protocolos, todos los protocolos, entonces ya no se puede llevar el cafecito, uno ni el sanduchito, ni nada. ¿Hay alguno que no reconoció, algún actor que llegó más gordito, algo más peladito? ¿Hubo cambio sustantivo en algunos compañeros? No, no, había mucho pelo largo. Ya, mucho pelo largo, claro. Mucho amigo que se dejó el cabello. Claro. Además porque nosotros teníamos... Pero largo, cana y barba. Sí, harta barba. Y otros más jóvenes, mucho pelo, así, muy frondoso, pero ya se los cortaron. Ya, o sea, ya están en los looks también. Estamos en los looks. Están en los looks, ya, o sea, ya, insisto, no me cuente de edad, pero sí, ya están yendo, ya está... Sí, empezó la rueda y también es muy extraño esta sensación que de tenerlos a todos uniformados con los buzos sanitarios y las máscaras y todo, los chiquillos, todos los técnicos están así y hay que sanitizar el estudio cada dos horas, entonces, no sé, va a ser raro, raro, porque además nosotros somos tan buenos para tocarnos y para escupir y... Oye, ¿y habrán ahí algunas trabas de guión? Es que... No sé, antes si se daban unos diez besos, de pronto se irán a limitar a uno. Por supuesto, absolutamente. Ah, ¿habrán algunas trabas de guión, algunas cosas que... Bueno, los guionistas son magos y pueden sacar a alguien de una teleserie, a una actriz, porque no renovó el contrato, por ejemplo, podrán sacar un par de besos. Todo, se puede cambiar las caras, se puede hacer eso, pero sí, yo, sí, o sea, está todo muy cuidado y evidente, bueno, la teleserie se trata de eso, de una cuarentena en un edificio y entonces hay mucho uso de mascarilla, como también, haciéndole entender a la gente que esto no ha terminado y que vamos a tener que seguir así un rato largo. Dicen que Álvaro Rodolfi estaba muy triste, pero esto que ya no habían tantos besos y todo, no... El nombre bueno para el besos, no sé, entonces, un actor, pues, de carácter, de carácter, a él no le interesan esos actores. Sí, de carácter, además, un señor mayor ya, pues. Sí, y dijo que ya no, prefería caer en el trago que volver en esta situación. Un abrazo para ti, Álvaro, si es que llegas a sintonizar esto, de hecho, mucho de menos. Lo hemos tenido acá, lo hemos tenido acá, Álvaro. Grande, grande, Álvaro. Bueno, pero él también entró en otro sistema de televisión, de vida. Bueno, tú eres una de las que quedó en el área dramática, entre comillas, de mega, que se externalizó. Y ellos han contado... Externalizó su área dramática, sí, sí, lo toman productoras externas y quedamos un grupo pequeño de actores, como rostros mega, pero no, nos ponen así, ¿no? Lógico, lógico, son los enviados del señor, son los enviados del señor, aleluya. Aleluya, de verdad, porque, bueno, están muy difíciles los tiempos, así es que, nada, agradecer, agradecer. Haber ido cultivando esta carrera con mucho oficio y trabajo y todo para, bueno, recibir esos frutos. Pero ha sido bonito tu carrera televisiva. Maravilloso. Paola, porque te has ido consolidando en el tiempo y de manera indiscutida y de paso valiente. Fuiste de las primeras que abandonaste el TVN, te fuiste desconfiando y creyendo, poniendo también tu talento de exposición del canal. Sí, la verdad, sí, y muy agradecida y sobre todo, bueno, siempre con la Quena, o sea, la Quena Rancoré fue la, me hizo casting, me eligió y ahí fui haciendo mi carrera y confío mucho en ella, es un genio del audiovisual, de las teleseries. Un olfato, además, con las temáticas, lo que viene, el vanguardista. No ha sido casualidad. No. Ha estado ahí en un muy buen equipo y, pero tú también has puesto lo tuyo, ¿no? Por supuesto, uno va creciendo. Se has entregado. Sí, y es bonito porque ahora mi hijo Manuel está trabajando, que es actor, se egresó el año pasado, está en una teleserie de mega, que no es la mía, y es muy bonito ver las mismas inseguridades que tenía uno hace 30 años atrás. Y las tiene él con las nuevas técnicas y uno podría decir, oh, y la juventud está en otra. Y no, somos actores finalmente, somos frágiles, tenemos problemas con nuestro ego, queremos que todo nos salga bien. Es que también la pelea de actores es tan fluctuante. Sí, pues y es muy expuesta. De repente está ahí arriba, de repente está ahí al medio, de repente está ahí abajo. Entonces tener la cabeza, la cabeza así súper concentrada en que es un oficio que se va haciendo con, gastando las suelas y... Sobre todo además los más jóvenes, ¿no? Yo aquí he entristado, el otro día estuvimos con este chico de la película de la fuga y Arena, con Eusebio. Ah, el Eusebio. Con Eusebio, claro, y él me decía, pucha, yo soy joven, pero de repente me he ido bien, después chutan, nadie me ha llamado, después he hecho esto y todos me llaman, después nadie me pesca, entonces como... Es una pesca de tal, un oficio tan complejo. Es muy complejo, por eso te digo que, claro, nosotros siempre desde la escuela uno está con esa sensación de que hay que hacerlo todo, hay que decir que sí a todo, y bueno, y un poco pasó con esto, con esta pandemia que estuvimos encerrados, inmediatamente nos pusimos así creativos y empezamos a sacar cosas y hay gente muy valiente también que se arriesgó, así como Cultura Capital, Francisco, que yo creo que no duerme, de inventar, 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 y de generar trabajo, y entre todas esas cosas que, porque hicimos Zipcom, hemos hecho Teatro Zoom, pero además ha hecho recitales, que el otro día estuvo el Felipe acá, cantando como Sinatra, también es Cultura Capital, pero hizo este experimento extraño que se estrena el jueves, el jueves 19, en Teatrones Café de las Artes, y que se llama Pequeñas Historias de Amor. Gracias. 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 Gracias.